Tras destaparse presunta olla de corrupción en Venezuela por desviación de miles de millones de dólares de las arcas públicas, varios funcionarios públicos ya estarían con los ganchos puestos luego de registrarse un intenso operativo desarrollado por la Policía Nacional Anticorrupción y por estar presuntamente involucrados en graves hechos contra el erario público. En tal sentido, diferentes portales y medios locales han ofrecido amplia cobertura al respecto de lo que se conocen varios nombres de pesos pesados vinculados al alto gobierno venezolano y por el cual ya la Fiscalía habría emitido su primer comunicado oficial. Antes de avanzar, cabe resaltar que por este tema hay mucha interacción en las redes sociales entre quienes apoyan la medida de la llamada lucha contra la corrupción emprendida por el gobierno venezolano y quienes manifiestan que solo se trataría de luchas internas de poder y otros más escépticos quienes se van por el lado de que solo se trataría de cortina de humo y por acercarse un año electoral. En las últimas horas se han dado a conocer imágenes en lo que sería la Policía Nacional Anticorrupción realizando un procedimiento de detención, procedimiento en el que supuestamente habrían retenido nada más y nada menos que 36 millones de dólares en efectivo en el sitio del procedimiento que presuntamente eran usados para fines de sobornos en tribunales. Avancemos con los detalles, recuerda antes de regalarnos un like, activar la campanita, comentar y compartir. Efectivamente, mis apreciados amigos, el fiscal de Venezuela, Tarek William Saat, informó que inició las diligencias pertinentes para llevar ante la justicia a un grupo de funcionarios públicos detenidos durante las últimas horas por sospecha de corrupción, con motivo de haber sido notificado por la Policía Nacional Anticorrupción de la detención de un grupo de funcionarios públicos que aparecen en curso presuntamente en graves hechos de corrupción, ha iniciado las diligencias pertinentes a los fines del procedimiento judicial, dijo en un comunicado divulgado el domingo por la noche. El documento del Ministerio Público subraya que las personas investigadas corresponden a distintas ramas y niveles del poder público e implican a sectores estratégicos para el desarrollo nacional y la administración de justicia, agrego yo, de donde presuntamente se habrían embolsillado miles de millones de dólares de todos los venezolanos, mientras millones de venezolanos claman por salarios justos. Para dirigir la investigación de estos hechos han sido designados los fiscales 50, 67, 69, 85 y 94 nacionales con competencia en las materias de corrupción, delincuencia organizada, derechos humanos y competencia plena, detalla el texto. Desde este viernes medios de comunicación que divulga información de tendencia oficial comenzaron a revelar los nombres de los funcionarios detenidos, sin embargo no fue hasta este domingo por la tarde que a través del canal del estado se confirmó la identidad de los investigados. Uno de ellos es José Luis Ramírez, destituido de su cargo como jefe de la Superintendencia Nacional de Critoactivos y Actividades Conexas Unacrit. Ramírez también está en la lista de buscados por lavado de dinero y evasión de sanciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el Departamento de Estado de ese país, que ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por su arresto. Ramírez Camacho trabajó con otros para violar y evadir sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, por sus siglas en inglés, relacionadas con narcóticos, entre otras regulaciones relacionadas, precisa la agencia gubernamental. El Servicio de Inmigración y Aduanas Estadounidense señala a Ramírez de tener vínculos con el ministro de Petróleo, Tarek de la ISAMI, designado en el año 2017 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntamente estar incurso en graves hechos que contrarían las leyes de esa nación. Otras figuras que estarían involucradas en estos graves hechos y con los ganchos puestos sería el abogado Cristóbal Cornieles Perret, presidente del circuito judicial penal de Caracas y juez cuarto de control y José Macimino Márquez, quien estuvo al frente de casos donde se condenaron importantes líderes opositores, son otro de los funcionarios investigados, reseñan los medios. Otro que también le habría llegado la hora sería el alcalde del municipio Santo Michelena del Estado de Aragua, Pedro Hernández, también investigado por temas vinculados a bandas delictivas que operan en la zona. Al respecto, Eligio Rojas, periodista del diario Últimas Noticias, manifestó el domingo por la noche, investigado por hechos de corrupción en la industria petrolera. El diputado del parlamento de la mayoría chavista y exministro de Educación Superior, Ubel Roa, fue detenido. Se conoció que la Asamblea Nacional convocó a una sesión ordinaria el martes próximo y aunque se desconoce el orden del día, versiones extraoficiales sugirieron que la convocatoria pudiera estar vinculada a la posibilidad de levantar el fuero parlamentario a Roa y a otros diputados. La Policía Anticorrupción de Venezuela había anunciado el viernes que solicitó al Ministerio Público encauzamiento judicial de una serie de individuos que podrían estar involucrados en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos. La convicción de nuestros actos son el resultado de una investigación profunda realizada por meses, apuntan ciudadanos que ejercían funciones en el Poder Judicial, en la industria petrolera y en algunas alcaldías municipales del país, apuntaba el comunicado. El mismo viernes, en medio de un acto transmitido por el canal del Estado Maduro, llamó a los ministros de su gabinete a pegarse a la ética. Tienen que apegarse a la honestidad y al servicio público desinteresado al servicio, como un apostolado al pueblo, porque el poder que nosotros tenemos no nos pertenece, el poder que tengo como presidente no me pertenece, le pertenece al pueblo soberano de Venezuela. No se nos olvide ministros, ministras, compañeros que tienen dirección, yo les entrego a ustedes y les delego mi confianza, manifestó Maduro. Por su parte, la oposición venezolana asegura que la situación de las últimas horas evidencia de pugnas internas entre sectores de poder del chavismo. Recuerda regalarnos un like, activar la campanita, comentar y compartir. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. CC por Antarctica Films Argentina